Hola, ¿cómo están? Tengo algo que contarles La verdad fue una experiencia algo rara Pero tenía que contarlo Resulta que estaba Un lindo sábado, un día de sol Como vos podrán creer Mi hermosa familia le dio La idea de ir al parque Yo Odio el parque Y resulta Que yo no quería ir Entonces pues ellos se fueron solos ¿No va a venir? No, que les vayan Pues se fueron Y pues entonces no tenía nada que hacer Como raro, pues no sé Pero bueno Comencé como a hacer nada Hasta luego Estaba tan aburrido No sabía qué hacer La verdad es que Jugué, dormí, comí Comí, vi televisión Hice de todo Así que me acargo el sueño Y me quedé dormido De repente Mientras estoy durmiendo Sonidos extraños Comienzan a sonar Y cosas que veo Comienzan a moverse Es que fue tan raro No, no, no ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero shhh! ¡Nico! ¡Shh! ¡Nico! ¡Estoy en la mejor parte! ¿Qué haces aquí? ¡Me asustaste! ¿Por qué no avisas? Pensé que no estabas. ¡No! ¡Ah! ¿Y agarré? ¡Ah! ¡Y es que me acuerdo y me da mal genio! ¡Es que no me avisó! ¡No! ¡Yo sí le avisé! ¡No! ¡No me avisó! ¡Yo estaba durmiendo! ¡Y pero es que claro! ¡Casi me dio un paro cardíaco ahí! ¡Y ella no feliz leyendo el libro! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Yo le dije a las 4! ¡Y yo llegué a las 4! ¡¿Soy puntual?! En fin... ¡Esa fue mi historia! ¡Fui asustado por ella! ¿Que estaba yo leyendo Harry Potter? Pues sí, pero bueno... ¡Ya! ¡Esa fue mi historia! Espero que les haya gustado Y pues nada... Están todas las páginas en la descripción Espero que nos agreguen Nos den like en el video Se suscriban... ¡De todo! Y nunca inviten a alguien Cuando se van a dormir ¡Sí! ¡Adiós! ¡Corto, corto, largo! ¡Espera! ¡No! ¡Es corto, corto, largo! ¡Largo, largo! ¡Largo, largo, corto! ¡Ay! ¡Se rió! ¡Ay! ¡Si se ríen! ¡Así va a estar mejor! ¡Ay! 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 ¡Ay!